Hola Dios los bendiga a todos, saludos, bueno, en esta ocasión, para no perder la costumbre, vamos a aprender una canción nueva, la canción es muy popular, bueno, si no es que la han escuchado todos, bueno, en su gran mayoría pienso yo, la canción se llama Cuán Grande es Dios, es una canción muy, 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 muy. Muy, 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 muy popular, la versión original, según no me equivoco, está en inglés y pues ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos incluyendo el español, el castellano y bueno, dice portugués también, es en chino, bueno, en mandarín, en francés y no recuerdo que otros idiomas, pero bueno, es una canción muy popular, sobre todo por lo que dice y bueno, en esta ocasión vamos a aprender. Bueno, la canción original está en Do, pero yo no alcanzo la nota de Do, la toco yo en La, pero al final puedo explicar, o primero vamos a comenzar como se toca en Do. Es la misma, es lo mismo en, sigue la misma secuencia de acordes tanto en un tono como en otro, y al final les voy a explicar como podemos tocarla en La, en las pizajas de La pero con K, ¿sale? Y bueno, vamos a empezar, la canción original como les comentaba, está en Do, y comienza, no la voy a cantar porque no la alcanzo en Do, pero les voy a dar más o menos como sería, como se toca. Y antes que nada vamos a comenzar con el, con el ritmo, aquí para si necesito una hojita, y bueno, vamos a comenzar con el ritmo, el ritmo sería así, Si, sería abajo, arriba, abajo, y abajo otra vez. ¿Sale? Sería dos veces abajo, sería una vez abajo, una vez arriba, abajo, y abajo otra vez. ¿Sale? Sería dos veces abajo, arriba, abajo, y abajo. Sería dos veces abajo, arriba, abajo, y otra vez abajo, como haciendo un acento, sería eso. ¿Sale? El ritmo más o menos sería así. Eh, y bueno, practiquenlo, el ritmo. Y les voy a explicar más o menos como está la cosa de los acordes. En Do, vamos a utilizar unos acordes bien sencillos, es que es, Lo, Sol, La, Menor, Fa. ¿Sale? ¿Sale todos los acordes? Es en el círculo de Do. Entonces dice más o menos la canción, dice, Él es menor de un rey, Dice, Vestido en majestad, La tierra alegre está, La tierra alegre está, Dice, Cubierto está de luz, Venció la oscuridad, Y tiemblan a su voz, Y tiemblan a su voz, Eso es lo que viene siendo en el coro, Perdón, en la estrofa, Que ya con ritmo se escucharía así. Dice, Vestido en majestad, La tierra alegre está, La tierra alegre está, Y se encubierta, Cubierto está de luz, Venció la oscuridad, Y tiemblan a su voz, Y tiemblan a su voz, ¿Sale? Entonces eso sería en el acorde de Do, En la parte de la estrofa, Después viene la partecita que viene siendo el coro, Que dice, Serían los mismos acordes, La misma secuencia, Sería así, Dice, En esa parte está muy muy alta para mí, En Do, Sería así, Cuán grande es Dios, Cántale cuán grande es Dios, Y todos lo verán, Dice, Cuán grande es Dios, ¿Sale? Esa sería la como de los acordes, Ya con ritmo sería así, Dice, Perdón, Dice, Cuán grande es Dios, Cántale cuán grande es Dios, Y todo lo verán, Cuán grande es Dios, Está muy muy alta para mí en Do, La verdad no alcanzo, Pero esos serían los acordes, Si tú puedes cantarla en Do, Adelante, Pero está muy muy alta, La mayoría de las personas que conozco, La cantan en otro tono que no es en Do, Pero para efectos de práctica, Y como se la quería enseñar a ustedes, En Do, Está bien para que la aprendan de manera original, Y bueno dice, La segunda estrofa dice, Día a día, Él está, Dice, El tiempo está en él, Dice, Principio y el fin, Principio y el fin, Dice, La trinidad en Dios, El Padre Hijo y el Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, Y ya sería, La partecita de la estrofa, Bueno la segunda estrofa, Entonces ya corriendo sería así, Dice, Mi vida, Mi vida, Él está, Y el tiempo está, En el principio, Y el fin, Principio y el fin, La trinidad en Dios, Y el Padre Hijo y el Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, Y después sigue otra vez, Dice, Cuán grande es Dios, Cántale cuán grande es Dios, Y después viene, Una, ¿Cómo podría decirlo? Una, Una, Una estrofa, O un coro, Un segundo coro, Donde dice que, Dice, Tu nombre sobre todo es, Dice, Eres digno de alabar, Y mi ser dirá, Cuán grande es Dios, Dice, Esta parte, Esta está mucho más alta, Porque se eleva un tanto, El tono de la voz, ¿Sabe? Si no recuerdo, Si no mal recuerdo, Es una octava, Arriba, Dice, Cuán grande es Dios, Y todo lo verán, Cuán grande es Dios, Y ahí donde dice, Su nombre sobre todo es, Eres digno de alabar, Y mi ser dirá, Cuán grande es Dios, ¿Sale? Ahí utilice el re menor, En lugar de fa, Pero, Bueno, Se escucha más o menos igual, Pero no, Es exactamente así, Como debe ser, Sino que debe ser, Bueno, Do, La menor, Fa y su, ¿Sale? Sin incluir el re menor, Que por ahí metí, Me confundí con el, Con el, Con el, Con el círculo de Do, Dice, Su nombre sobre todo es, Dice, Eres digno de alabar, Y mi ser dirá, Cuán grande es Dios, ¿Sale? Bueno, Hasta ahí vamos en, Con el, Acorde de Do, Y, Yo la toco en La, Quería más o menos así, Enseñárselas a grandes rasgos, En La serían, Esos acordes, La misma posición, El mismo tiempo, El mismo ritmo, Solamente diferentes acordes, Es La, La, En lugar de usar La mayor, Con los tres dedos, Usamos dos, Solamente dos dedos, Quitando el tercer dedo, ¿Sale? Así, La, Sus medio, Segundo, Fa sostenido menor, Re, Mi, Sería lo mismo, Exactamente lo mismo, Dice aquí, No vamos a ir directamente con ritmo, Sería así, Dice, L, Es menor, De un breve, Dice, Vestido, Vestido, La, Está, La tierra, La, 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 Esa sería la partecita del coro Después viene lo que viene siendo la segunda estrofa Día a día está el tiempo El tiempo está en el principio y el fin La vida en Dios Y ahora después viene lo que viene siendo el coro Y después nos pasamos a la partecita esa que le digo El segundo coro que dice Tu nombre es eso Tu nombre es Eres digno de amar Como se fijan en esta parte tu nombre sobre todo es necesario que Mi recomendación es cuando canten ese pedacito es que siempre haya una segunda voz que los esté apoyando Porque de repente llega un estado que si llevas muchas canciones cantadas como que te cansan un tanto Entonces es mi recomendación esa parte es siempre usar alguien como segunda voz El coro y lo demás está bien pero esa parte es una parte cansada para las personas que cantan Y bueno es todo de mi parte se alargó tantito el tutorial pero bueno Dice que lo entendieron de la mejor manera Y bueno y si alguien tiene que lo explique en otro tono Ya sea en mi, en re, en otro tono en sol El esplendor de un re Vecido el mar que está La tierra alegre está La tierra alegre está Tu vientre está de luz Y demás Entonces si alguien quiere que se lo explique en otro acorde, en otro tono Con muchísimo gusto Estamos para servir Bueno un saludo Les invito a que lo compartan Que le den like en esto de Youtube, de Facebook y lo demás Y todo lo demás Un saludo a todos Saludos a A Brenda Que siempre le da like a los videos Y me da mucho gusto Que se bendiga Y bueno A los demás A cada uno A los que están en contacto conmigo mediante Facebook También les doy las gracias Porque siguen a su servidor Y no siguen a su servidor Sino siguen primeramente a Dios Porque todo sea para honra y gloriedad Saludos Bendiciones Y Dios siempre los bendiga Que los bendiga Nos vemos hasta la próxima